Ante la ola de violencia que se vive en San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, alcalde de la ciudad, solicitó ayuda al gobierno del estado de Chiapas para garantizar la seguridad en esta temporada vacacional. Nos convocó la secretaria de gobierno para que en San Cristóbal pasemos con tranquilidad, ya que hay mucha ofrencia de turismo en estos días, ya está llegando la gente porque empieza la semana santa el domingo y termina el siguiente domingo del 10 al 17 de abril y luego viene la feria de San Cristóbal para que nos brindara todo el apoyo el gobierno del estado en la realización de estos dos eventos, Semana Santa y Feria de San Cristóbal. Recalcó que la seguridad en esta Semana Santa dependerá de que la gente no tome mucho. Creo que lo único que tenemos que cuidar, que no haya exceso de alcohol, que se controle los antros, que cuidemos, vigilemos y que nadie se salga a hacer algún pleito, alguna cosita que desestabilice la paz social de San Cristóbal. Aceptó que sí hay presencia de motonetos, pero que son poquitos. Los únicos que se hacen son operativos para que se pongan al corriente, se regularicen y con muchísimo gusto van a seguir trabajando porque muchísimas motos de San Cristóbal los usa la gente para trabajar. Son pocos los que los usan para la delincuencia. Además, aseguró que no renunciará y se mantendrá firme los tres años de su administración. Yo voy a seguir trabajando y mi compromiso es la seguridad de San Cristóbal de las Casas. Finalmente, asegura que San Cristóbal de las Casas ya está lleno de turistas. Señor presidente, ¿hay garantías para los turistas? No, perfectamente. Es más, ya está lleno San Cristóbal. Las semanas antes están 100%. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias por ver el video.